hola amigos estamos en un nuevo vídeo más aquí en el canal aquí se encuentra mi mamá y Axel Tuba, hola, que ahí está haciendo? estamos bien no se siente así armando una zapatera bueno yo no he visto como lo arman, si trae instrucciones pero no le entendemos no le entenderemos, si es grande después como que hay que poner, dije que ahí quedó mal entonces, porque tiene que quedar así como están aquí cuachados si, por eso, por eso es de que, y este ve, este teniente, oh, si, si, así como aquí ven, si, y eso me estoy dando cuenta yo porque tiene que ir juntos tiene que ser dos, dos pegados, ajá, entonces por eso es de que yo estaba viendo mal que el, eso ve, los codos podríamos hacerles esto ajá, que tiene que quedar uno aquí afuera, para que queden, de esta línea va bien, esta, ajá, esta de abajo tiene que componerlo lo vamos a quitar, por eso ya no he visto como se llama, si porque aquí, no lo vamos a cambiar sino lo vamos a quitar acá dice ven, tiene que ir dos de estos que están aquí ven, juntos, hay uno, tres, seis, seis, este, seis de esos pues de esos ven, ah, como coditos, algo así, ajá, como codos, algo así se le dan, porque, ya solo se le quita ese ya para afuera tiene que ir, ¿no? para afuera, ah, sí ajá, así, sí, así tengo que ir, pero este cabal quedó aquí porque así es, ves que cuesta conseguir eso entonces hay que conseguir por acá esos tornillos, esos empaques, esos coditos es este ven o no ay, sabe no sé es que trae un montón de salidas y entradas, hay que saber por donde van me estoy diciendo que este sí es difícil bueno, para nosotros que ni una vez hemos armado esto va a costar armar pero vamos a intentar a ver qué tal queda a ver si queda bien o queda mal o es de esto es que hay varios ajá que no sé dónde van ay, a ver cómo es vamos a poner esto mira mira ya viste y ese me diste ay no tiene que ser este no no no, tampoco creo tiene que ir su modo sí, por lo que yo oye que si va a rompercabezas pero ah, sí y no quedó para afuera ¿eh? no, pero te digo pegues a ver cómo va y si va a saltar el calor hay que apartarlos que no son, mejor hay que apartarlos es que tiene que ser de 4 es que tiene que ser de 4 oye muchas gracias este sí creo aquí es 3 entonces este vamos a continuar porque tengo que buscar no, tampoco no no entonces ya no, aguantaré hemos terminado bueno, yo no no ayudé nada solo ah, canso tú la que lo hizo vean cómo quedó es una zapatera es una zapatera es una zapatera si quedó tiene zip para abrir y cerrar eso es para que no la entrepone es una zapatera ajá y que no se empolgue es una zapatera vean cómo quedó así y vamos a dar el zapatero si, quedó bonito hecho por qué hecho por qué hasta se enojó digo que quiere pasear hay que ver cómo se hace, dónde va todo lo que sobró de eso sabes por qué será tal vez se fue de más tal vez repuesto sí, pero la verdad quedó bonito sí, tan bonito, a mí me gusta 36 pares de zapatos caben ahí qué bonito ¿y allí cómo se hace? ahí está en el círculo miren qué bonito quedó aquí está el otro que no nos pague ya no hay que hacer más nada de tecnología qué bonito sí a mí me gusta ahí está ahí afuera no cae ahí aquí ya no cae el tío es un montón de cosas ya no hay ya no hay ya no hay ¿dónde? ¿dónde? pues yo por el cuarto ¿por el cuarto todavía? pues ya es lo que yo vengo a decir mi hija dejaron tu cuarto ¿por el cuarto? ¿por el cuarto? no creo que aquí no primeramente dijo no hay no hay hay dejado para mí a ver dónde lo colocó ¿qué? ahí sí que se quede sí quedó bonito ya viste que así era y te decía que no quedó bien macizo quedó bien macizo sí se está apretando por fin ahí está ni pesa no hay zapato mira ni pesa se lo lleva al aire sí vamos a botar esto aquí en la caja es que sí es la foto engaña la foto engaña sí así se pesa así se pesa está la medio zapato pero a ver cómo queda con los zapatos sí es lo que sobró sí te voy a botar por si alcanza sí entonces vamos a continuar ante un momento amigo estamos en un nuevo video aquí es que en este vaso cuesta hacerlo con el otro este es el tuyo ajá ahí está Axel que me está envirando mi ator que es Mosh no se ríe lo que estaba diciendo de que se te riega y porque a mí no 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 es que creo que lo pegué mucho o ay a ver qué hice es que no pues tenés que ver porque siempre va a salpicar alguna gotita y ya se brinca me vas a quemar ¿verdad? mira pe vos te puedes nada está caliente es que acaba de llover y está fresco está bien fresco está calidad con un cafecito la arena frío medio a mí ella está de Mosh está bien dulce de Mosh a mí siempre me gusta pero el Cerellac solo que ahorita aquí no hay en las tiendas solo allá no me va a vender sí pero ahorita no me va a vender bueno allá venden pues y como yo creo que aquí se descasa porque no venden no venden rápido está rico creo que está un poco dulce ajá que sí ajá dulce no me gusta el Cerellac es Cerellac Cerellac ese sale así como que entre no sé pero tiene un sabor bien rico pura lechita y con que cereales ajá de eso sale bien rico pero aquí no haya pregunte ya no hay aquí ya está bien así el otro sí ahí está bien si no se va a enfriar y ya no va a sentir sabor ajá y esto toda la vez te vas a comer no se quiere nada no me gusta esta leche voy a guardar de verdad venden aquí quizás será anda con jajaja anda preguntaba si hay jabón jabón digo jamón ya tuviera preguntar voy a correr ten cuidado entonces acá estamos en esta noche noche bonita vean vi unos comentarios allí en el canal de video chapín que decían que por qué no le han quitado las cintas azules que tenían a orilla pero ya los quité porque de verdad se miraba feo y entonces vean ahora cómo se ve ahí está el Darwin también no hay no tienen de ven cabrón de la o ya está ya está ya está allá ahí está donde la o aquí vean ajá la tienda no no qué qué aguita y coco nene ahí está ahí está que está tomando su aguita de coco dice dice mira ah que está leyendo ese rejano dice la única mujer que merece tu dinero es aquella que un día supo que no tenías nada en el bolsillo y aún así quedó a tu lado dice ¿sabes? sí mira la única mujer que merece tu dinero es aquella que un día supo que no tenías nada en el bolsillo y aún así se quedó a tu lado eso estaba viendo en facebook estaba facebook que ando bien pues mira por qué se refiere a esto el regalo no existe no sé por qué dice el regalo perfecto para hoy 21 no existe pero por qué no lo entiendo por qué hoy es 21 y qué se celebra o qué hay o no es algo malo no sé yo no entiendo vamos a hacerle un comentario para ver a qué se refiere a esto no se ve no 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 hay no no hay no hay a ver a qué se refiere está rico el agua de coco el agua de coco es que ando pirulais también es que está bien dulce ay sí muy bien ¿quién lo hizo? sabe ¿y cuál lo hiciste? yugo bien la nena lo hizo muy dulce no bien muy dulce muy dulce el agua de coco ya 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 sé tiene más espacio el teléfono ahorita creo que sí ya sí hay que vender el cortador que no tiene espacio ya no tiene espacio ya como tengo un montón de fotos ahí mías un montón de fotos ahí que ya ni caben en el teléfono igual el mío se está llenando todos que no entiendan se está llenando pero ahorita no tiene hambre ¿cómo así? ahora está llenando pero no tiene hambre no tiene hambre las interacts con el también el